4.38 de la mañana, listos para irnos, ya nos bañamos, ya nos cambiamos, listos para irnos de viaje, vámonos hey que pasa gente, no hombre pues ya apenas está saliendo el sol, chequense, ya apenas venimos aquí saliendo del paso Texas, piensa donde venimos por Sierra Blanca, cuando falta bastante tiempo para llegar ya se los hice, ahora si estamos listos para seguir a la otra mitad del camino, vámonos hola es que les cuento, aquí viene un papá y mamá de vacaciones con nosotros, así que ahí están 6 horas después hey que pasa gente, no hombre pues que les cuento, ya después ya llegué a hacer mil paradas, ya llegamos a San Antonio pero no nos fuimos directos al hotel porque como es medio temprano, son como las, casi las 3 de la tarde creo so vamos a ir al safari, porque cierran hasta las 6 de la tarde, so vamos a aprovechar el tiempo y vamos a dar una vuelta al safari así que ya vienen todos listos para entrar al safari vamos al safari ya le dio dele con la mano no tienen dientes arriba, dele con la mano dele con la mano dele, dele para grabarla, dele dale Raúl con la mano dale Vanessa dale 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 Mira Raúl, agárralo. Déjenme en el bostro este. Ah, es esta. Sí, el bostro. Esta cosa. Deja de comer, amá. ¿Para qué le sube? Agarre el cuerno, agarre el cuerno. No le suma. Bájense, bájense. Toma comida. Toma comida. ¡Vaya, ven, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vaya! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¿Cómo se llama? Cebu. Cebu. ¿Se va? ¡No, se va! ¡Ave, María! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡ Creek! ¡Ave, María! ¡Vaya, ven! ¡Un saludo! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! ¡Vaya, ven! Miren, espérense que... ¡Ay, escuela! Espérense... ¡Ay, tu amor de dios! ¿Aquí hay más? ¡Dale más! ¡No, ya! ¡Una galleta! ...hasta que se quede con la boquilla abierta, mire. Pero mire, 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 mire. Abre la boca, mire. Y lo ya, mire, hasta que se le echa. ¡Así es, Raúl, mire! ¡Cierra! ¡A ver, deja la boca! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡Una, dos, sí! ¡Abre, abre! ¡No, no, pero no se va bien! Hey, gente, de que les cuento, ya salimos de allá y ya por fin llegamos aquí al hotel. que pasa gente que creen? si ya se estoy atrasado un dia en el vlog pero creanme que esto no fue por mi culpa mas o menos pero por nada me iba a atrasar pero me tuve que atrasar por seguridad nacional seguridad del pais me tuve que atrasar ya les platicare cuando llegue a la casa que paso por lo pronto disfruten de este vlog que ya casi se acaba y mañana nos veremos en nuevo vlog pero acuerdense yo no iba a fallar no iba a atrasarme en el vlog pero por seguridad nacional del pais tuve que atrasarme ya saben esta relacionado el FBI y todo eso me tuve que atrasar por cuestiones de extrema precaución luego les explico sigamos con la programacion normal hey gente que les cuento ya salimos de alla y ya por fin llegamos aqui al hotel pasenle aqui al hotel aqui es la entrada aqui es el lobby del hotel aqui esta el sofa aqui esta la lamparita aqui esta la mesita aqui esta la televisión una cafetera por si quieren hacer un café y luego aqui esta el baño fíjense y luego aqui la cocina unos gabinetes cocina microondas refrigerador y esta iluminacion y esta iluminacion que esta pero suave hasta para grabar esta super suave esta iluminacion del espejo del baño todo hay y luego aqui esta el closet y aqui se cierra mi cuarto cierra mi cuarto y alla esta la sala y aca esta la recamara y aqui esta una cama la otra cama la otra televisión de mi otro cuarto la mesa y el escritorio y aqui tiene chequeen y la alberca esta aqui abajo esta la alberca y ya ando bien cansado que tal esta que rico para quedarme dormida aqui desde ahorita hasta mañana a las once de la mañana bueno asi que ya saben yo creo por hoy este vlog se acabo ya fue todo nos fuimos desde el paso texas luego al zoologico y luego al hotel ya llegamos aqui primer dia gracias a todos por suscribirse gracias a todos por vernos dios les bendiga y nos vemos en el proximo vlog adios bye bye bueno creo que ya llego la comida y no sabe a donde hay que pedir pero miren si pero miren asi 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 rauz por favor que es eso rauz no que es eso y un pequeño taco salero que es esto yo tengo un taco salero como nachos asi que te pasa que si vengo con un sateen no 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 no